Amigos de Youtube, les habla el señor del taxi Estoy aquí en la casa de mi mamá en Celaya Haciendo un escombro de todas las cosas que tiene Documentos ya viejitos y todo Y les voy a enseñar algo que me encontré Amigos de Youtube, me encontré esta revista Que está desde el primero de julio de 1963 Un peso con 50 centavos De aquellos Esta la tenía mi mamá guardada entre sus cosas Eran las modas de aquella época Estamos hablando de hace 60 años Miren Esta es una reliquia Como pueden ver Como se usaban los peinados La gente Los horóscopos Todo muy Muy bonito Miren Los artistas Una revista muy bonita Miren Marina Velázquez Manuel La Puña Esto cierra Así está la moda de antes Como pueden ver Miren La revista que ya tiene muchos años Miren como se vestían los niños Como los vestían Como los vestían Como los vestían Pero de los mentales Miren estas modas Sacos Miren No está la hermosa esta revista Como se vestían las mujeres Tan elegantes Realmente muy bonitos Vestidos y todo No como ahora que Híjole Están para llorar Miren No cabe duda Que lo de antes Siempre fue mejor Para mí La situación va empeorando Porque ya las mujeres Ya no tienen pudor Y aún así exigen Sus derechos Miren 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 Cuánto cuesta Lista de precios Vestido para niña Hasta 6 años 5 pesos con 50 centavos Cada uno Un vestido 5 pesos Con 50 centavos Es increíble Pero es cierto Miren Miren El sol Bueno amigos Denle like a mi canal Soy el señor del taxi Estoy para Servirles No olvides Suscribirte a mi canal Este es un canal Informativo Que Dios los bendiga Hasta luego Dale like Y suscríbete Acepto tus comentarios Adiós 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 Adiós